En el barrio La Merced de la Parroquia El Tambo, la maquinaria del GAD Municipal de Catamayo junto con la del GAD Parroquial trabajan en la nivelación y mejoramiento del terreno que servirá posteriormente como cancha en la unidad educativa Emiliano Avendaño. Diego Armijos, presidente del GAD Parroquial, destaca el trabajo coordinado con el municipio para servir a los diferentes sectores. Ahora se tiene el apoyo también del municipio con lo que es las volquetas y rodillos. Hemos tenido el apoyo del municipio, de la alcaldesa para hacer esos trabajos y eso es importante. Seria Guzmán, rectora del plantel, aseguró que el municipio es de puertas abiertas y agradeció a la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga por la predisposición para llevar a cabo el trabajo solicitado, además de la entrega del diseño de lo que será la cubierta del establecimiento. Yo le agradezco muchísimo a la señora alcaldesa que así es el municipio, es de puertas abiertas, nos da apertura para acá nosotros, nuestra institución en especial. 161 estudiantes se beneficiarán posteriormente con la adecuación de dicho espacio, sostuvo Juan González, presidente del Comité de Padres de Familia de la Unidad Educativa. Con esta acomodada queda un espacio muy lindo para que jueguen los muchachos y se sentirán bien y así mismo pueden desarrollar su mentalidad y así pueden progresar en la educación. Por su parte, Ronnie Carrión, presidente del gobierno estudiantil de la Unidad Educativa Emiliano Avendaño de la Merced, se muestra motivado al observar que la municipalidad da respuesta inmediata ante la necesidad de los estudiantes. Sí, claramente están haciendo un buen trabajo ya que por motivo, por las lluvias, antes esto se hacía mucho lodo y nuestros compañeros no podían recrearse. Agradecemos a la alcaldesa por este hermoso trabajo que están haciendo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.